Mañana empezamos los Juegos Olímpicos en nuestra sede de Marsella. La verdad es que estamos muy emocionadas y con muchas ganas de afrontar el reto. Creo que llegamos en un buen momento, después en una gran preparación y la verdad es que no vemos el momento de que empiece esta regata. Mañana empezamos a competir, la verdad es que afrontamos esta gran cita, que al final es la cita de todo el ciclo olímpico y por la que llevas preparando y soñando los últimos cuatro años y la verdad es que con mucha ilusión. Este ciclo, como todos mis ciclos, ha sido un poco diferente. Por fin he podido disfrutar de la consolidación, de navegar en el mismo barco y con la misma persona y lo hemos disfrutado muchísimo. También es novedoso para mí, entonces puedo decir que cada ciclo olímpico que hice tiene un toque diferente. Bueno, yo creo que siempre llegamos con el mismo objetivo, que es el poder afrontar la competición con posibilidades de estar en el podio. Es una competición muy especial, que todo puede pasar. Pero creo que lo importante es llegar al final del campeonato con esas opciones de medalla y después disfrutar esa medal y que salga bien. Creo que vamos a dar un buen espectáculo, que es de lo que se trata. Creo que va a ser muy competitivo. Creo que la flota va a exigir que todas hagamos nuestro mejor papel y veremos qué pasa al final.